A esta hora de la mañana nuevamente nos enlazamos con Enrique Muñoz, quien tiene más información sobre el inicio del año lectivo. Adelante Enrique. Claro que sí, hola que tal Rosalena, amigos televidentes, buenos días. Hoy empezó clases en el ciclo Costa, más de 2 millones 500 mil estudiantes en todas las provincias de la Costa, el día de hoy retornaron a las aulas. Estamos acá en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, un emblema, acá en no solamente la provincia, sino también en todo el país, uno de los más antiguos. Y aquí, por ejemplo, ya luego de la ceremonia, ya están los profesores ya iniciando clases, recordemos, y eso yo quiero dejar muy claro. El día de hoy, en la mayoría de los planteles hay jornada completa, por si acaso, se sale la hora que cada esté designada por cada plantel, es decir, ya pasado el mediodía. Es jornada completa solamente, es decir, por motivo de fuerza mayor, se comunicó que de pronto es jornada parcial, los estudiantes podrán salir más temprano. De lo contrario, podemos encontrar que acá están los estudiantes. Por cierto, el Colegio Vicente Rocafuerte este año saca su primera promoción con bachillerato internacional. Y justamente lo que nosotros estamos viendo, este grupo es parte del bachillerato internacional. Aquí en el Vicente Rocafuerte hay cerca de 4 mil estudiantes, hoy empezaron 2 mil. Miren, en esta aula, por ejemplo, hay pocos estudiantes, debido a que ya es el área de especialización. Así que, felicitaciones a todos los estudiantes que el día de hoy ya empiezan, y ellos también se perfilan para allá, dejar el colegio incluso, están en la última etapa. Me parece algo sumamente emocionante para ellos, porque van a ser evaluados en el mes de diciembre, para conocer cómo les ha ido con el bachillerato internacional. Maestro, buenos días. Buenos días. Oiga, con expectativas, nervioso. Así es, empezando un nuevo periodo lectivo con los estudiantes, y finalizando ya con la primera promoción. Es la primera promoción de bachillerato internacional. ¿Cuánto les ha costado eso? Bueno, mucho sacrificio. Le comento que fue muy duro, porque como todos sabemos, la institución estuvo remodelándose, estuvo acondicionándose, y estuvimos en situaciones no apropiadas. Pero a medida de eso, a medida de las capacidades que teníamos, fuimos avanzando, avanzando y avanzando. Bueno, esperemos a ver cómo nos sale en esta promoción. Con todas las dificultades que hemos tenido, espero que salgamos adelante. Estoy totalmente seguro de eso, profesor. Muchísimas gracias. Suerte también para usted, para los maestros, porque ellos también son quienes van a depositar los conocimientos en cada uno de ellos. Compañero, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Oye, ¿qué edad tienes? 17. Tú ya vas a salir con el bachillerato internacional. ¿Qué te ha implicado eso? ¿Más esfuerzo? ¿Tienes expectativas? ¿Qué sabes? En realidad, como todo el mundo conoce, el bachillerato internacional es un programa fuerte y que nos hace mucho empeño de nosotros, que hace desarrollarlo, lo que implica también a desarrollar también nuevas formas de metodología, que son desarrollos, en este caso, de las matemáticas, o también otros tipos de materias que nos hacen aún progresar en la vida, ya sea alguien mejor. ¿Tú ya tienes más o menos trazado que vas a estudiar en la universidad? Claro, claro. Yo voy a estudiar en la universidad, lo que es la... vendría a ser la administración en empresa. Perfecto. Muchísima suerte para ti y con esa autoestima muy en alto, como deben de ellos empezar las clases. Así que no interrumpo más, profesor, para que siga con las clases. Recordemos que hoy es jornada normal, jornada completa, por si acaso. Cuidado el charolazo. Ya. Por si acaso, un solazo sumamente intenso recibe hoy a los estudiantes Hugo Roselena, el día de hoy, para las clases. Así que ponerse pilas, es un año con mucha, como ya lo digo, con mucha expectativa. No solamente porque en algunos planteles públicos es la primera promoción de bachillerato internacional, sino que también algunos muy son renovados como este, como el Vicente Rocafuerte. Y por si acaso, y eso lo tenía que comunicar Hugo, allá en Manaví, si hay clases y empiezan lo que sería clases, sin embargo, eso será soporte socioemocional, por si acaso. En los planteles educativos, allá a los estudiantes se les va a dar actividades recreativas y soporte socioemocional, educación no formal y apertura, para poco a poco, paulatinamente, allá empezar ya con las materias. Así que eso cabe aclarar, el día de hoy, allá en Manaví, también se empiezan, bueno, actividades, no digamos clases, pero sí actividades. Correcto. Enrique, en el Vicente Rocafuerte, todos los cursos están ya asistiendo normalmente, ¿no? Primero bachillerato. Solo primero. Paulatinamente van a ingresar. Ya. Correcto. Hasta el 6 de mayo, que ya ingresan ya todos. Ahí van progresivamente llegando, de acuerdo a la disposición. 4.000 estudiantes van a prepararse aquí. Ahí en el Vicente. No, 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 más o menos, hoy el primer, la primera promoción de bachiller es internacional, ¿no? De bachillerato internacional. Correcto. Exactamente. Qué bien. 2.000 estudiantes, más o menos. 2.000 más o menos. Vea usted. Más o menos. Bueno, qué bien, y felicitaciones para el plantel y para sus profesores y para sus alumnos que sepan aprovechar y como ya lo habíamos dicho antes, que cuiden el plantel que es de todos, no solo de ellos, es de todos los ecuatorianos, porque se hizo con plata de todos los ecuatorianos. Es decir, se lo reconstruyó prácticamente. Entonces, nos pertenece a todos, pero ellos tienen la tarea de cuidarlo y deben de cumplirla. Enrique, gracias por lo informado esta mañana. Un abrazo. Buenos días.